¡Qué curioso! Eso es lo mismo que dice mi libro de autoayuda. Seguro que es un buen. Sí, bueno, habla de que el universo te devuelve lo mismo que tú le das a él. Bueno, me encanta esa parte porque si tú, por ejemplo, nos estás necesitado y le quieres pedir dinero al universo, porque al universo eso le pueden pedir cosas. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Pues entonces lo que haces es mandar un mensaje de necesidad, ¿no? ¿Y qué te devuelve el universo? Pues justamente eso, necesidad, problemas económicos, facturas, gastos imprevistos... Pero no entiendo muy bien. O sea, si tú le estás pidiendo ayuda, entonces ¿por qué te está enviando...? Ya, bueno, es que cuesta un poco de entender al principio, pero es así. Si tú quieres que el universo te dé dinero, lo que tienes que hacer es dar dinero, repartirlo, y entonces el universo siempre te devuelve más. Bueno, siempre funciona, aunque parezca imposible. ¿Qué se supone que dice tu libro que tienen que hacer dos personas que sienten lo que sentimos tú y yo? ¿No le parece que hagamos un poquito de frisa? No, me parece que vamos a la velocidad que nos pide nuestro interior, ¿no? A ver, ¿qué hay de malo en eso? O es que tú quieres que pare, porque si tú quieres que pare, me lo dices, yo me levanto y me voy, ¿eh? No, no, no sé qué decirle. ¿Me levanto? No, 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 quiero decir que, bueno, que lo hagamos, o sea, que vayamos un poquito más despacio. Está bien. Si esto es lo que tú quieres, no te preocupes, que es lo que tendrás. ¿Tú, tú, tú de verdad eres capaz de controlar tus sentimientos, eh? No, yo tampoco, Sandra. Entonces, ¿por qué tenemos que estar aquí fingiendo, eh? ¿Por qué? No hay una fuerza que sea capaz de parar esto. Está en el rodeado. La policía tiene acordonado la zona. Pero bueno. ¿Eh? Salís con las manos en alto y no pasará nada. Pero bueno, ¿pero qué coño pasa ahora? Sí, sí, sí. En un sitio que cae resistencia. Salís con las manos en alto. Pero Dios mío, si no hemos hecho nada. Pues claro que no hemos hecho nada. Pero ¿cómo cojones se atreven a...? Joder, por Dios, joder, 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 está toda la calle llena de policías. Oye, es verdad, pero si está llena de jefe y de coches de policía, ¿qué hay maldad? No, y esto es algo que ocurre justo al final, eh? Al doblar la esquina, ¿qué hay ahí? Pues hay un par de tiendas de ropa y una sucursal bancaria. A ver, en el perímetro de seguridad, por favor. Seguro que han entrado en la sucursal bancaria. Salís con las manos en alto y ya tienes al barrio. Sí, sí, sí. Pero no entiendo, ¿qué va a pasar ahora? Pues que va a pasar lo de siempre, que saldrán de la sucursal o que la policía entrará y lo sacará. Pero el caso es que nosotros no tenemos tiempo para nada de todo esto. Oye, oye, si te parece bien, vamos a cerrar la ventana, ¿eh? Que la policía haga su trabajo, que para eso la pagan y no dejemos que esto interpere entre nosotros, ¿de acuerdo? Vale, ya se ha acabado el paso. Sí, pero estoy tan a gusto, ha acabado aquí, que continúo. Chao, chao.